Bueno, buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí con nosotros a Víctor Gómez, el cual nos va a contar a qué se dedica, porque es una gran pregunta que tengo yo en mente toda la tarde, así que Víctor Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, estamos aquí un poco accidentados en el backstage, pero esperemos que la entrevista vaya bien a la que todos creemos que está en orden, así que nada, como mi primera gran pregunta que hago a todos mis invitados es, ¿quién es Víctor Gómez? ¿de dónde viene? y sobre todo, ¿a dónde va? Pues, a ver, yo soy un inquieto, curioso, que hace un montón de cosas, lo que llaman un catacaldos de estos, y pues, a ver, soy principalmente conocido por el blog de viajes en internet, llevo un montón de años con él, y me encanta viajar, y gracias al blog pues he viajado mucho, he conocido en muchos lugares, y además, pues, me dedico a hacer cosas de informática y ayudar a la gente con sus negocios, y pues, siempre voy aprendiendo nuevas cosas, metiendo nuevos fregados, es como una cosa que no puedo evitar, e incluso he llegado a escribir un libro. Vale, ostras, pues, oye, todo muy interesante, entonces, primero, de profesión, ¿qué eres o qué estudiaste? y ya veo que ha ido variando todo tanto, que a saber. De estudio soy ingeniero informático, que es lo bueno, que te permite mucha versatilidad en esto del digital, te permite adaptarte rápido, aprender rápido, y después he dado muchos palos, porque hago cosas de desarrollo, cosas de escritura, cosas de comunicación, entonces ahí vas variando. Vale, y como pasas de la informática, entonces, a de repente hacer un blog de viajes, o porque es conocido yo, como no he investigado nada, que en mi tónica, háblanos de tu blog de viajes, principalmente porque a mí me encanta viajar también, no he viajado tanto como me hubiera gustado, pero creo que es algo fundamental para toda persona viajar y tener experiencias, porque yo creo que abre mucho la mente. Sí, pues yo empecé en 2005, estaba, sí, estaba terminando la carrera, había terminado la carrera, y quería comunicar un poquito, había comprado una cámara reflex digital, y quería, pues, poner mis fotos en internet. Año 2005, no existía Facebook. Sí, 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 claro, claro, iba así, digo, no había Instagram, no había Facebook, vale, vale. No había nada de eso, había Fotolog, que no sé si te acordarás de aquello, que te dejaba subir una foto al día y con un parrafito. Entonces yo hice un blog, pues, para poder tener más dominio sobre lo que ponías, un poquito contar escapadas de fin de semana y cosas que hacías. Vale. Y bueno, ahí iba poniendo mis pequeñas cositas, y ya en 2010, cuando llegó la gran crisis, la gran recesión, pues, nos echaron a todo el departamento del trabajo, de la empresa en la que estaba. Vale. Y ahí ya empecé a ver que había gente que viajaba por el mundo haciendo colaboraciones, y ahí es cuando dije, oye, esta es la mía, esta es empezar por el blog, a darle caña. Sí. Ya me habían invitado a algún viaje, y en dos, tres meses ya estaba eso, viajando un montón, haciendo un montón de cosas, a raíz del blog. O sea, viajando, te invitaban y todo con el viaje, y tú comentabas el viaje y lo ponías al blog. Eso es, me empezaron a invitar a los destinos turísticos, que es una acción que hacen sobre todo para periodistas, bueno, ahora se hace ya más a influencers, a gente que comunique. De aquella época estaban empezando, o sea, todavía no sabían cómo tratar a los bloggers, qué éramos, cómo viajábamos, era totalmente experimentación. Vale. Y bueno, la cosa ha salido bien, porque ahora coincían mucho en nosotros, sobre todo para promocionar destinos igual no tan conocidos. Vale, ¿y qué? ¿Sigues con el blog, manteniéndolo? Sí, claro. Va a cumplir ahora... Claro, claro, dinos el nombre, que aún no me has dicho el nombre. El blog es matchbell.com. Vale, vale. Y ahora cumplo 18 años, en marzo del año que viene. ¿18 años? ¡Madre mía! 18 años, sí. ¡Hola! Bueno, cuéntame de viajes así, sitios que hayas dicho... O, ostras, hazle ahí un poco de promo y decir, este sitio tenéis que ir y no lo conoce nadie o es flipante... Vamos, ya porque ya, desde que está Instagram, está todo recorrido, pero seguro que hay cosas que quedan ahí que dices tú, ostras, ¿aquí este sitio? Cuéntame. Sí, más que el lugar en sí, porque a ver, hay lugares alucinantes, pues Petra, Roma, París, el sitio de Colombia... O sea, todos los países tienen sitios alucinantes. Yo cada vez más voy cambiando un poco esa idea de, en vez de ver el monumento, pues sitios patrimonio de la humanidad, sabes que van a estar bien. Son patrimonio de la humanidad por algo. Voy más enfocándome a la experiencia, a lo que te aporta un lugar que solo te puede aportar a ese sitio. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en la India, simplemente quedar con un par de personas que conoces a tomar algo, cenar, ahí hablando de la vida y el más allá y otras cosas. Pero ahí diciendo, anda, estoy aquí en la India, acabo de conocer a estas personas, aquí estamos compartiendo nuestras experiencias, pues mira qué cosa que me aporta tanto, qué cosa más instructiva. Actividades, por ejemplo, volar en globo por la Toscana al amanecer, o sea, una experiencia de esas alucinante, el pesaje precioso, la luz la ayudaba, bueno, todo alucinante. Atravesar la laponia finlandesa en un trineo de huskies. Pues ir ahí con los huskies, todo lleno de nieve, dormiendo en una cabaña de noche ahí, teniendo una sauna auténtica. Y sobre todo eso, buscar qué experiencias son las que te llaman. Así, a ti, por ejemplo, si te gusta subir la montaña, hacer rutas de montaña, pues búscate rutas para hacer, si lo que te gusta es los coches, pues puedes ver tanto museos como conducir coches antiguos por ciudades. Entonces, yo cada vez el viaje lo veo más como, a mí me gusta vivir estas experiencias, me gusta que el destino me sorprenda, con las cosas que tiene para ofrecer, cómo es la gente. Y ir abierto, ir abierto de mente a ver qué cosas van ocurriendo. Claro, sobre todo, claro, lo que dices tú, ya no es seguir al monumento y tal, yo también me refiero un poco a la experiencia porque a mí lo que me gusta también es ver un poco la cultura y demás. A mí, por ejemplo, eso, la India fue decir, ostras, es alucinante, a mí me encantó ese país. Cuando la gente va con el teo y dice, no, qué madre mía, que esto, que lo otro, y vas allí, y dices, bueno, pues es lo que hay. A ver, lo primero, cuando sales de viaje fuera de tu ciudad, de tu país, prejuicios fuera, o sea, mentalidad abierta, tú eres simplemente un turista, un paseante, una persona que está pasando por allí temporalmente, tú hoy no vas para juzgar, criticar, ni decir cómo se hacen las cosas bien, tú vas a observar y dejar que la gente te explique porque las cosas son de esa manera. Y tú ya después, pues, tomarás tus valores, tus historias, pero no eres más que un simple espectador, o sea, eso de, no, es que esto nos hace como mi tierra, todo está mal hecho. Es que aquí nos ha, pues, un poquito de humildad y sobre todo que si ese sitio hacen las cosas de esa manera, será por algo. Claro. Sí, 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 no, no, eso, eso está genial. Pues oye, ya, ya me estás dando envidia, ¿eh? De la sana, pero me das mucha, me das mucha envidia porque 18 años el blog es que has viajado mucho, o sea, pero mucho, mucho, y entonces empiezas con el blog, viajes y, ¿siguiente paso? Pues, siguiente paso, escribir sobre viajes y, como llegó la pandemia, pues fue un parón para los viajes, ahí fue quedarse quieto, viajar un poquito por España y nada más, y yo ahí, pues, ya, ya la verdad es que el tema de vivir me gusta mucho, pero ya me cansaba un poquito, porque yo me pasaba, pues, unos 4 o 5 meses al año viajando, y era el momento de bajar un poco el ritmo y meterme a otras cosas, y de ahí surgió, pues, ponerme a escribir, pues, más temas de filosofía, de divulgación, de cómo ves la vida, esas historias, y de ahí surgió también un poco lo que es el libro. Vale. Hace 6 años tuve una crisis personal, de estas así importantes. Vale. Una crisis de salud que te hace replantearte la vida. Sí. Y digo, pues, de todo lo he aprendido, a raíz de eso, a raíz de lo que he leído, de lo que he hablado con gente que sabe mucho de las cosas, pues, digo, voy a escribir un libro que me hubiese gustado leer cuando tenía 18 o 20 años, cuando estás en esa época de tu vida que no sabes cómo encaminar, o incluso cuando eres más mayor, y te toca un cambio vital, te toca un cambio de paradigma, te toca una gran reforma de cómo son las cosas, y tú dices, tengo que adaptarme a esto, a ver cómo lo hago. Vale. Y entonces el libro va muy por ese estilo. Y el libro se titula, pues, Un manual de vida para el siglo XXI. Un manual de vida para el siglo XXI. Sí. Vale. Es como una actualización del libro de Epicteto, que era un filósofo estoico, que le sirvió un libro que se titulaba Un manual de vida, pues, que son pequeños aforismos para cosas de cómo vivir mejor. Es un poco lo que sigue cualquier filosofía. O sea, el ver cómo aprender a tener una vida mucho más enriquecedora y que a ti te aporte mucho más. Ostras, qué interesante, Víctor. Y una cosa, ¿te basas sobre todo en los estoicos o cogiste un montón de información de muchas cosas y lo adaptaste al siglo XXI? Nunca mejor dicho. El estoicismo es el punto de partida. Vale. Partiendo de la premisa de que en tu vida tienes que aprender a cómo vivirla mejor, a cómo ser más feliz, cómo estar más contento con tu vida. Y sí que la actualización al siglo XXI ha sido ver todo lo que dice la evidencia científica. Entonces, voy viendo diferentes temas. Por ejemplo, la religión. ¿Qué dice la ciencia sobre la religión? ¿Da felicidad a la gente creyente o no? Spoiler. Sí la da. Aunque no sea así. Claro. Bueno. Que eso a mí, como no creyente, me chocó muchísimo. Claro, pero ¿y científicamente está probado? Científicamente está probado que la gente creyente es más feliz. Sí, ¿hay estudios? Sí, sí. Ostras, fíjate. Y entonces, antes has dicho que hablaste con personas que sabían mucho. Dime qué tipo de personas hablaste para investigar a la hora de hacer tu libro, porque me parece súper interesante. Porque, a ver, el prejuicio, vamos a ver, el estigma que yo creo que tienen los informáticos es que... Escribir poco. Claro, es como gente muy de ciencia, muy de programar y demás y tal. Entonces, claro, de viajes te permite hacer un blog, escribir, manifestarte. Y luego, de repente, a través de esa crisis, escribir un libro, digo, joder, pues me parece la leche. Y luego, encima, claro, todo evidenciado de filosofía, estoicismo y demás. Me parece muy, muy interesante. Pues, a ver, como toda la vida se aprende, habrá cosas que se darán mejor, cosas que se darán peor. Yo, por ejemplo, con 18 años, bueno, yo había montado una página de rallies y yo siempre decía, pues con 18, 19 años, yo nunca voy a escribir. Es una cosa que no me gusta, se me da mal, no valgo para ello. Y hoy en día, ya con 39 años, escribir es una de las cosas que más me gusta. Es como todo, vas aprendiéndolo, vas cogiendo soltura, te va gustando y le vas encontrando por qué te gusta. Y me gusta sobre todo por la parte en cómo expresas las ideas. Porque, a ver, creo que a todo el mundo nos gusta expresarnos, nos gusta comunicarnos hacia otras personas, contar cómo vemos las cosas. Hay gente que puede usar la pintura, otros usan la música, otros usan la escritura, otros usan la fotografía. Me parece muy interesante que cada uno tenga su forma de expresarse. Somos humanos y la expresión va con nuestra forma de vida. Y a mí la escritura me permite ser como más introspectivo y sobre todo llegar a temas más profundos que a lo mejor con otras formas. Y ahí vas pillando soltura y te va gustando. Vas leyendo mucho para ir aprendiendo y vas tal. Y sobre lo que me preguntabas de la gente así que sabe mucho, sobre todo parte a viajar, pues vas conociendo mucha gente. Y a mí me gusta mucho fijarme en gente mayor, gente de esos, 70 años, 80 años, que tú los ves que están contentos con su vida, que ellos dicen, en mi vida he hecho un montón de cosas. Y ahí es cuando les preguntas, ¿y cómo has hecho para llegar así de contento, así de feliz, así de satisfecho por todo lo que has hecho? Y te van contando, te van contando cosas. Y normalmente sueles a gente muy vital, muy inquieta. Que aunque sean gente mayor, pues se toman cada día como una nueva aventura, como aquí hay que seguir aprendiendo, hay que seguir adaptándose al entorno, hay que seguir viendo cómo evoluciona la sociedad y no quedarse atrás. No es en plan de, como esto se hacía así hace 30 años, pues se queda de esa manera, no. Hay que ir evolucionando con los tiempos. Vale, vale. Y toda esta información de gente mayor y demás, ¿solo de España o a la hora del viajar hablando con gente de muchos sitios, de muchas culturas y de otros lugares? Eso de todos los lados. A ver, es más fácil lo que puede ser en España, puede ser en Europa, porque también hay más gente mayor. Claro. Bueno, ese es un buen punto. Te vas a Colombia, México. Bueno, en Costa Rica. Una persona mayor. En Costa Rica. En Costa Rica no he estado. No, vaya, pues mira, Costa Rica. Oye, yo tampoco, pero dicen que tiene una media de... Dicen que están ahí con Japón, ¿eh? Sí, de esperanza de vida. De esperanza de vida. Hay un pueblo que la gente... Sí. Que hay mucha gente mayor. Hay una zona de allí que es eso, que dicen que son de las personas más felices del mundo. Dicen. Sí, y más longevas. Sí. Y bueno, ya fueron a estudiarlos y tal. La conclusión a la que suelen llegar, en todos estos lugares, también en Italia hay una zona, en España, por ejemplo, es Galicia, la zona con más longevidad. Vale. Suele ser gente que come poco, que esto... El comer poco dicen que es muy bueno para vivir más. Vale. O sea, tener el cuerpo... Hay justo, o sea, comer suficiente, obviamente, no estar... Sí, sí. En déficit. Pero comer lo justo. Comer mucha verdura y sobre todo tener mucha actividad mental. Pues hablar con amigos, tener círculos sociales. El círculo social es muy importante. Relacionarte con gente, tener ese apoyo social. Vale. Eso, por ejemplo, es uno de los motivos de por qué la gente religiosa, la gente creyente, es más feliz. Y es que está en un entorno de gente con unas creencias similares y que se apoyan entre ellos. Tienen ese... Vale. Ese apoyo de comunidad. Y después también tener una vida activa. O sea, nosotros que tenemos una vida muy sedentaria, trabajando con el ordenador y... Sí. Muy parados, pues que eso es fatal. O sea, hay que tener una vida de moverse. Vale, 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 vale. Ostras, pues muy interesante y demás. Y mira, el libro me lo apunto porque me interesa mucho. Es verdad porque tú tuviste a lo mejor esa crisis o ese momento clave y demás, pero yo creo que la gente va evolucionando y está bien que vaya leyendo cosas nuevas para decir, ostras, pues mira, si sirve de inspiración y demás, pues súper bien. me gusta mucho, me gusta mucho eso. Y entonces, libro y seguimos. Venga, ahora, ¿emprendimiento o qué? Ahora, vamos tocando aquí todos los palos que me vas contando, digo. O sea, que... Claro, como vamos saltando de una cosa a otra, digo, ostras, Víctor, a ver, ¿qué fue? ¿Qué es lo siguiente con lo que nos sorprendes? Luego de ahí... A raíz de eso... Ahora, ahora, ahora estoy más en emprendimiento. Siempre he sido una persona muy emprendedora, montando proyectos y tal. Por ejemplo, lo de la página de Rallys, empecé con 16 años. Y siempre he hecho mis cositas. Esto que dicen los niños, eso que dicen de los americanos, de los niños americanos que se ponen a vender limonada delante de casa, pues yo lo hacía un poco de niño también. Claro. O sea, tenía grabadora de CDs, pues vendía CDs a los compañeros de clase. Estaba ahí, pequeño piratilla. Qué bueno. O sea, siempre buscaba un poco el business, el cómo es sacarte un dinero, una paga extra. Y bueno, he estado en diferentes aceleradoras, siempre he estado haciendo diferentes proyectos. Algunos me han funcionado bastante guay, pues esa parte del blog, algunas otras cosas. Y también, pues trabajando para gente. Como controlo la parte técnica, pues en algunos proyectos entro como en la parte de desarrollo. La parte de desarrollo, de hacer que eso sea real. Tú tienes una idea en la cabeza y la quieres hacer real. Y una cosa que me he encontrado es que la gran mayoría de la gente cree que lo importante es la idea. Cree que hay que tener una idea maravillosa, disruptiva, como que los astros se alineen. Vale. Y tú dirás, esta es mi idea. Esta es mi idea del millón de euros. Es lo maravilloso que me va a hacer millonario. Y te das cuenta de que eso es lo menos importante, la idea. Lo importante es la ejecución. El cómo vayas a algo sencillo que la gente quiera, cómo haces que eso llegue al mercado y la gente quiera comprarlo y lo use. Entonces ahí es cuando de todo lo que he aprendido en las aceleradoras, de lo que he visto en mis propios proyectos y después de todo lo que he leído, porque a raíz de la crisis me he convertido en un lector voraz. Los libros me parecen la mejor fuente de información que existe. Vale. Por delante de YouTube, por delante de papers, es otra historia. Pero delante de artículos de revistas y tal, los libros. Es donde las ideas se explican largo y tendido y te dan puntos de vista. Que eso no pasa en casi ningún otro medio. Vale. Y bueno, a raíz de ahí me di cuenta de que la gente realmente falla en todo lo que es el cómo llegar al mercado, cómo conocer a sus clientes, cómo ver, cómo solucionar los problemas de los clientes. Y ahí es cuando dije, pues mira, igual apoyando la parte técnica tengo que dar también la parte de estrategia y más de desarrollo de la idea. No es simplemente desarrollar un proyecto y listo, y tira para adelante. Y gran cantidad de proyectos rompen por eso, porque no están bien asentados y no tienen una buena estrategia de cómo llegar al mercado y cómo hacer que eso funcione. ¿Te ha pasado mucho con gente del mundo offline o gente incluso del mundo online que decía, tengo esta idea, la vamos a hacer, pero claro, estrategia de marketing cero, ¿no? De todos los ámbitos. Y no es solo estrategia de marketing, que eso es el cómo llegar al cliente, sino también el ver cómo hacer que el modelo de negocio sea más rentable gracias a las economías de escala, el ver cómo hacer que eso se crezca, cómo usar la tecnología a tu favor para simplificar procesos, o el incluso cómo tener un roadmap de diferentes modelos de negocio para según vas consiguiendo más capital, ir itinerando el modelo de negocio o ir metiéndote en nuevas vías. Vale. Entonces, ves que la gente viene con una idea flotando en la cabeza y les cuesta todo lo demás. En plan de, vale, tienes un punto de inicio que es una idea, tienes unas ganas de emprender, ahora vamos a sentar eso a tierra para que con tus recursos disponibles, pues con tu capital y con tu tiempo, pues podamos hacer que eso tenga éxito. Esto lo ves mucho en las ciudades, tú vas caminando y vas viendo locales nuevos. Y ya solo viendo el escaparate, ya sabes si ese local va a cerrar en un año. ¿Te pasa eso? O sea, ver con solo el escaparate y dices, no dura ni un año. A ver, un año dura porque es el capital inicial que tiene. Vale. Que es lo que han invertido, en plan, tengo alquiler para un año, a ver si funciona y tal, y tú ya los ves y dices, esto, o tiene un capital muy fuerte por detrás o eso, dura un año. Lo notas con un montón de negocios. Pues, por ejemplo, yo vivo en una ciudad de Gijón, que es una ciudad pequeña, muy animada, pero pequeñita, y hay negocios que dices, es que esto igual funcionan dos tiendas en Madrid, pero en Gijón no va a llegar a una. Porque no hay capacidad, no hay suficiente clientela para que funcione una tienda física. Claro. En online es otra historia. En online sí que puedes llegar a nichos muy específicos porque tienes todo el público español y tienes todo el público latinoamericano. Claro. Entonces, online sí que se busca el nicho, pero en una tienda de ciudad, en un comercio, pues un restaurante, un restaurante de muy alto nivel, tipo un diverso o algo de eso, dices, o te lo montas muy bien o si no, a ver cómo consigues una clientela. Claro. Como dices tú, tienes mucho capital respaldándote ahí y demás. Y el capital, eso ocurre en las startups, meten capital porque estiman que esa idea vaya a conseguir tanto mercado que en un futuro sea la opción única. O sea, tú metes capital para conseguir un monopolio a futuro. Vale. Bueno, pero el modelo de startup, yo creo, el modelo startup, tú que sabes mucho más que yo de esto, ¿no es un poco crea una idea, la ejecuto bien, me meten mucha inyección, pega el pelotazo y la vendo? A ver, esa es la idea mala de startup. Pero es, no sé por qué, es la sensación que me da de cuando hay gente que quiere hacer una startup es para a ver si pega el pelotazo, venderla y otra. Pero porque le gusta emprender y hacer muchas cosas, pero no decir, ostras, no, es que esto es mío, tal, sino pelotazo y fuera. Sí, eso puede funcionar, pues a ver, copias y ideas que vengan de Estados Unidos, alguna cosa que venga de Japón, igual de China, y dices, pues vamos a hacer el ESO en España, ¿no? Por ejemplo, el reparto, como hemos visto, las empresas de reparto tipo Globo. Vale. Pues surgen un montón de ellas, se pelean, consiguen capital y acaban sobreviviendo por las que más capital tienen o las que mejor se adaptan al mercado en el que están funcionando. A ver, cuando son negocios pequeñitos, sí que puedes buscar, pues bueno, a ver si consigo una financiación, me la compran, pelotazo y hasta luego. Algo tipo Globo, que son cosas más grandes, ahí sí que vas con el modelo de monopolio, de conseguir mucha financiación, quemar mucho dinero, pero no pasa nada. Dentro de 10 años seremos la única opción existente en el mercado. Quien quiera, nos tendrá que comprar a nosotros y nosotros manejaremos los precios, que es un poco lo que ha surgido, lo que ha pasado, por ejemplo, con Airbnb o lo que ha pasado con Google. Ahí como informático, Google siempre ha sido como la empresa divina, la empresa modelo, la que la actuó bien, una ingeniería perfecta. Además, he visto cómo surgió, yo me acuerdo en el año 28 cuando surgió El Buscador y te quedas como, una empresa, yo quiero trabajar ahí, es una empresa genial y ya desde hace unos años ha perdido ese aura de empresa maravillosa, de empresa unicornio. Ahora, pues es otra empresa más que va masivilizando beneficios, que lo que busca es meterte publicidad por todo donde pueda y dices, pues ya se ha quitado esa gracia de una empresa que iba haciendo lo mejor para el mundo, ¿no? Ese lema que tenían de no seas malo, de no vas el mal. Hay alguna, ¿tú ves alguna empresa que le esté haciendo ahora sombra a Google? En su función principal, en su función principal, de buscador. En la de buscador, no. ¿No? En Occidente, no. ¿Y en China? Y además tienen, en China sí, en China está, creo que es Baidu, pero es que China es otra historia. Claro, China es, es otro mundo. Cierran la frontera y dicen, aquí no entran los extranjeros y listo. Claro, 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 no, no, es así. Y entonces, en el modelo de emprendimiento que hace de asesoría, a ver si me puedes contar uno que haya funcionado y a lo mejor estabas ahí que más o menos y otro que no funcionó. Si puedes, para poner un ejemplo para la audiencia que sepa, ostras, pues nos pasó o me pasó esto que quería que no y funcionó y esto que quería que sí y chasco total. Sí, normalmente, en las que funcionan, o sea, sí que estaba en alguna tienda online que es como una forma de emprendimiento fácil para la gente. Por ejemplo, estuve en una en la que era un productor aquí asturiano de productos y les enseñaba precios de páginas potentes a nivel e-commerce de España y dice, nosotros tenemos un producto mejor que ese a mitad de precio. Y tú te quedabas como, ya está, tengo un producto mejor y más barato, ya se vende solo. Entonces, era un negocio, un proyecto en el que decíamos, esto lo va a petar rápidamente porque mira, la gente busca precio, busca una calidad, es facilísimo. Montamos la tienda, hicimos todas las historias y no se vendía nada. Y ahí es como, ¿qué pasa? Porque estos venden productos peores, más caros y nosotros no hemos vendido nada. Y ahí es cuando empiezas a pensar, empiezas a probar cosas y dices, vale, hay que hacer un marketing para llegar a la gente, hay que crear una confianza que es primordial, estás comprando cosas de comida, tienen que fiarse de ti. Claro. Tú tienes una marca que pues será conocida a lo mejor en el sector retail, será conocida en el mundo, en el sector profesional, pero no es conocido en el gran público. Entonces, nadie sabe qué marca eres. Tienes que construirte esa marca. Y ahí es cuando empezamos a echar cuentas de lo que costaría pues hacer todo ese marketing, hacer toda esa creación de marca y decíamos, pues todo esto para reflejarlo en el producto nos implicaría vender mucho más caro que los otros. Entonces era como, uy, igual hay que echar cuentas y hay que meter una gran parte a todo lo que es el llegar al mercado, el que es el marketing y el hacerse conocer. Que todo eso es carísimo. Bueno, es carísimo. A ver, si vendes, pues no es caro, pero es una inversión que hay que hacer. No es simplemente centrarse en producto. Y aquí en España pasa muchísimo que la gente cree que es solo producto y pasa sobre todo a la gente técnica. Claro. La gente que sabe hacer algo, pues tú comparas coches y dices, wow, este tiene 200 caballos y este tiene 150. El de 200 es mejor. Pero la gente no compra coches por eso. La gente compra coches, el coche, porque le guste la estética que tenga, porque le gustan las funcionalidades que tenga internamente, por el espacio que te ofrezca, por las características, incluso, sobre todo, por el estatus en el que te va a englobar ese coche. Porque un BMW y un Dacia son lo mismo en cuanto a funcionalidad. A ver, el BMW es un poquito mejor en cuanto a velocidad y eso, pero el espacio igual te gana el Dacia. Claro. Y la gente que prefieren un BMW porque es un símbolo de estatus, pues te muestra al resto como en una posición mejor en la vida que un coche más humilde, más simple como puede ser un Dacia. Entonces, todas estas cosas que cuando no las sabes y cuando no las aplicas al negocio hace que te pegues tremendos batacazos en ese sentido. Y después, negocios que funcionan muy bien, cosas tontas, sencillas. Sí, lo simple, ¿no? Obvias, obvias, obvias de tontas. Sí, como que, a ver, un ejemplo. A ver, que haya trabajado yo no puedo decirte, porque son cosas internas. Vale. Una que a mí me ha encantado, la casa de las carcasas. ¿La casa de? De las carcasas. Ah, bueno, eso, eso, sí, sí, eso hace, no sé con quién lo hablaba con mi pareja, algunas que pasamos digo, yo alucino con esta tienda. Digo, claro, efectivamente, ahí has dado en el clavo. Más fácil y más simple. Es una tienda que, bueno, con los amigos tenemos la coña de que, bueno, aquí en Gijón creo que hay dos o tres, cada vez que pasamos por delante la vemos vacía. Entonces, cuando hay alguien, hacemos una foto, la mandamos, oye, mira que hay gente, hay gente. Porque hay un amigo que dice que es un sitio de blancamiento de dinero. Porque en esas tiendas no hay gente y sobre todo, ¿quién va a comprar por 10 euros una carcasa que en Aliexpress te cuesta un euro? Bueno, pero la vendió, ¿no? La consiguió tal y luego la vendió. Era de un extremeño, era de un chaval y la vendió, vamos, no sé a quién se la vendería. Sí, supongo algún fondo de inversión o esto y la idea es emplear. Tú compras un producto, lo vendes más caro, obviamente, por todo el trabajo que has hecho por el medio, por todo el aumento de valor que le has hecho y sobre todo la gente valora el tenerlo en la mano, el sentir cómo es la textura, el sentir cómo encaja con el móvil y qué aspecto queda el móvil, que eso no lo puedes hacer con una carcasa china comprada en, o sea, todas son carcasas chinas, pero le das el valor añadido y tenerla en persona, de no comprarla online y a ver qué te encuentras. Claro, no, no, sí. esas ideas tan tontas funcionan muy bien. Claro, sí, es el ejemplo que has puesto tú, claro, es verdad, pero tenerlo físico y demás y con el anterior es, yo creo que te pasa mucho que ves a los emprendedores o las startups y demás y no le dan la importancia que yo creo que se le llega a dar al copywriting porque, por ejemplo, con el copywriting todo el tema de deseos velados, está de persuasión, etcétera, todo eso se ataca para construir una marca y atacando a los puntos de dolor que, por ejemplo, falló en los productos alimenticios, a lo mejor, pero, ¿crees que no es una cosa que conozcan aún mucho o no la tengan muy en cuenta? Nada, o sea, totalmente contigo no la tienen nada en cuenta. Yo trabajé en una empresa de publicidad, fue una empresa bastante, bueno, fue la más grande aquí del norte de España y era como había un departamento para cada cosa, había la gente de diseño, la gente de programación, la gente de medios, la gente de escritura, la gente de hacer contenido y no había copies, había contenido, o sea, gente que escribía, que eran periodistas, que eran básicamente, lo llamamos internamente, los que rellenaban los huecos entre las fotos. Llegaba el cliente, quería una web, el diseñador hacía una página guapísima y además normalmente tenían el diseñador que es que las letras sean muy pequeñitas porque molestan y dice, la gente no lee, el gran mantra que hay en el mundo. que la gente no lee, vale. Obviamente, lo que falta es la coletilla y es que la gente no lee mierdazas que no les interesa nada, lo que les interesa lo devoran, tú miras los libros de Harry Potter, los fans, sale el libro y al día siguiente se han acabado, de seguido. Tú cuando algo te gusta lo lees, lo lees y te metes en el mensaje y quieres acabarlo porque te mola. Ahí están los grandes narradores, las grandes escrituras. ¿Qué pasa? Que la gente se queda pues que en su página web tienen que fardar, tienen como que como que validarse y su forma de validarse es yo, 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 yo. Somos una gran empresa con 25 años en el mercado, con un equipo multidisciplinar compuesto por mejores profesionales dispuestos a darse de la mayor calidad. Este mensaje. Ese mensaje me lo sé. Yo hice una prueba de esto que te aburres y digo, voy a ver qué mensaje ponen en su misión, valores, objetivo, filosofía, las grandes fabricantes de armamento del mundo. Prueba hacerlo porque entras a la, entras y misión, o sea, la misión de una empresa que fabrica armamento es matar con eficiencia, básicamente. Pero ellos lo que ponen, ¿no? en su misión es, imagínate, ofrecer un producto de gran calidad que satisfaga a nuestros clientes, ¿no? En la consecución de sus objetivos. Claro. Que te ponen estas palabras vacías. Sí, sí, sí. El ejemplo de lo que dices tú cuando coges un texto así y se lo pones a una funeraria o a unos abogados o a una y no, y no cambia el sentido, algo falla. Sí, mira, un negocio que funcionó muy bien en el que estuve era una página de Esquelas. Vale. Ya está, Esquelas. Fíjate. Ahí se convirtió en la página más visita de Asturias por delante de los periódicos, por delante de las páginas del tiempo. Fíjate. Sobre todo, a ver, también en España estamos en una zona donde la gente está muy mayor, muy envejecida y hay mucha gente que no vive en la ciudad. Entonces, tú quieres ver un sitio donde te vaya avisando y vayas viendo, pues eso, te has marchado del pueblo, a lo mejor no compras el periódico, pero así ves si ha fallecido alguien que conozcas o ir para mandarle el pésame y después en la página tienes el servicio de comprar coronas y de esas cosas añadidas. Qué fuerte. Entonces, atraes a la gente con un valor que quieren, una información que quieren y les ofreces todos los valores añadidos, los pésame y todo eso. Sí, sí, sí. Idea simple, bien ejecutada y ya está. Ostras, qué negocio, eh. O sea, bueno, bueno, eh. Me he quedado, me he quedado alucinado. De Esquelas y tal. Claro, lo que es una lástima lo que dices tú, que yo, yo porque me muevo en los círculos donde me muevo y me parece increíble, pero que digas tú que a día de hoy muchas startups, empresas, emprendimientos y más, la gente no lee, no tenga en cuenta todas esas cosas, me parece un poco porque el ejemplo que ponías tú antes del BMW, un BMW te puede encantar y ves el anuncio y cómo corre, pero si te gusta te vas a leer las características, sí o sí. O sea, no es un rollo, ¿no? Lo lees. Entonces, claro, eso es una cosa que hay que, creo que es fundamental ir cambiando poco a poco. Sí, y otra cosa que he hecho muy en falta, yo he estado en tres programas de aceleración de proyectos, uno de la EOI, que la EOI es una de las escuelas más importantes de empresa aquí de España, era un proyecto con la Unión Europea, estuve en Budapest y tal, después tuve otro aquí en Gijón, promocionado por la empresa pública aquí en Gijón, se mueve mucho el tema de emprendimiento, sobre todo la parte técnica, tecnológica, porque es lo que queda en Asturias, parte tecnológica, punto de empresa, se llevaba bastante bien y después tuve otro montando una propia startup en Canarias, que era un fondo invertido todo por empresas privadas y era todo pues eso, hacer desarrollos pues para que las empresas de allí pudiesen comprarlo en un futuro y tener nuevas ideas de nuevos modelos de negocio para experimentar. en las tres faltaba una cosa esencial, en ninguna se ponía en foco en las ventas. ¿Nada? ¿Ninguna? ¿En foco en la venta? ¿Ninguna? Nada. Y dices tú, ¿qué empresa vas a hacer si no hay en foco en las ventas? Ostras, pero ¿y ese error de vaso? O sea, voy a hacer un producto pero no me no me encentro en vender. No lo entiendo. Todo se centraba en ideación de la propuesta del modelo de negocio, en analizar el cliente, pues esa parte sí, pero nada se centraba en cómo llegar a ese cliente, en ver cómo resolver sus necesidades, en ver... Toda esa parte no se tocaba nada, solo se tocaba el darle vueltas a la idea, en ejecutarla y en hacer una estimación a números grandes de cuánto clientela podría estar interesada. Así en plan de pues a 100 millones de personas a las que le podría gustar, ¿no? Porque haces algo para perros y hay... Pero no le vamos a vender. O sea, le puedes ir a... pero venderla, nada. La parte de ventas, nada. Se supone que mágicamente tú vas a hacer una página en internet y se va a llenar de visitantes porque sí. Madre mía, qué desastre, qué desastre. Váyate. No, no, o sea, es bastante clarificador todo. Y entonces, después del emprendimiento, ¿estás ahora más jaleos metido? Ahora me estoy centrando en el emprendimiento. Es un tema que me gusta mucho y además vas hablando con gente, gente que quiere hacer mejor su profesión o que quiere expandir o que tiene negocios y quiere entrar en el mundo digital. Y lo que me encuentro es que hay tanta ignorancia en cuanto a lo que es online, en cuanto a cómo mejorar tu modelo de negocio. Sobre todo, hay un miedo tremendo a subir precios y además, ahora es facilísimo porque ahora dices, inflación, ya está, ya tienes la excusa para subir precios. Claro. Si todo ha subido de precio, tú tienes que subir de precio, obviamente. No puede ser más barato si no tienes una economía de escala que lo respalde. Y aún así, estamos viendo que la economía de escala tiene un tope de cuanto a reducir costes. Entonces, eso, la gente es muy buena haciendo su trabajo, es muy buena técnica, pero es pésima en cuanto a la parte de negocio. Entienden mucho de dar el valor, pero no entienden nada de cómo dar ese valor y cómo venderlo y cómo hacerlo deseable. Y sobre todo cómo ganar dinero porque es lo que dices tú. O sea, si compites por precios siempre va a llegar alguien con menor precio que tú al final y te va a barrer por todo, o sea, te va a echar por tierra tu producto, ¿no? Sí, eso noto mucho en fotografía. Bueno, porque aparte soy fotógrafo. Ah, vale. Yo voy sacando cosas así por ahí. Sí, sí. A raíz de salir de la empresa estudié fotografía en un curso súper guay porque los profesores sean todos fotógrafos nativos, ¿vale? No era gente que había estudiado fotografía, eran fotógrafos nativos con 20 años de experiencia que enseñaban sus cosas, lo que habían aprendido. Entonces te contaban lo que era el mundo y tal. Y siempre decían, teníamos fotógrafos de diferente tipo y había uno de bodas que fue el que nos dio la clase de cómo hacer presupuestos, cómo calcular los costes, todo eso. ¿Vale? Y nos decía, fue lo único que vi en toda mi educación formal reglada, fue la única parte que vi algo de cómo calcular precios y de cómo salir al mercado. Pero bien. O sea, la carrera no es nada. Cómo calcular bien precios, ¿no? O en plan, no. Era como calcular, él ponía el precio en plan, mis costos son estos, mi coste por hora es tal, quiero ganar tanto, pues el precio venta público va a salir tanto. No se enfocaba para nada en poner un precio en cuanto al estatus de lo que vendes. Vale. Entonces, y en una cosa tan artística como la fotografía, donde el nombre de la persona vale mucho, me parece un error no tirar por ahí. Pero bueno, cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Claro, si tienes ahí marca personal, tienes que hacerte valer. Claro. Y él lo que decía es que tú, por ejemplo, haces fotografías de bodas, un fotógrafo te va a costar 2.000, 3.000 euros y si siempre va a haber el fotógrafo que cobre 600 euros. Claro. Si prestar el cuñado, el amigo, el que acaba de empezar, no sé cuánto, dice, pero esa gente no tiene que preocuparte porque siempre van a ser diferentes personas. No aguantas, tú haciendo a bodas a 600 euros, no aguantas más de un año. Por lo mismo, no te compensa, no te compensa todo el trabajo que hay que hacer, los clientes acaban descontentos, entonces tú te das cuenta de que o subes mucho los precios para que te sea rentable y te compense o dices, lo dejo y me meto otra cosa que va a ser más rentable. Vale. Entonces, el tirar precios pasa eso, que siempre va a haber otro que tire precios, que no sabe cómo va esto, no sabe cómo van las cosas y peta, pues está un poco, corre un poco y peta. Ahí es donde tú como profesional, como empresario, gracias a copywriting, gracias a las ventas, pues muestras eso. Si alguna persona duda entre tu servicio y el servicio de una persona que le cobra tres veces menos, es que algo estás comunicando muy mal porque a BMW no le cuesta vender el coche tres veces más caro que otros. No, está claro, está claro, está claro. Y bueno, tú que tienes un perfil informático y de muchas cosas y tal, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Pues yo creo que es muy interesante y estoy alucinando con todas las cosas que hacen, sobre todo, me gustó mucho la parte de las imágenes, el Meet is Journey, el Meet is Journey, Estable Diffusion, Meet Journey, Estable Diffusion y todas estas. Y además, bueno, estoy en varias comunidades de emprendedores, hay una persona sin oficina. Sí, sí, sin oficina, sí, Pues estoy ahí y tenemos un canal para la inteligencia artificial porque la gente se ha empichado tanto con ella. Claro. Ahí para hacer otras imágenes y va a ir probando y me parece muy interesante esa parte creativa, esa parte de, pues tengo esta idea en la cabeza y voy a ver cómo la inteligencia artificial me hace la imagen y ahora han empezado a surgir trabajos de gente especialista en que tú le explicas la idea a esa persona y esa persona la traduce a la inteligencia artificial. Claro, los prontes, los prontes digital. Los prontes. Prontes digital. Sí, yo he visto cosas de esas y la verdad es que me flipa porque yo soy ahí, he intentado hacer pruebas también y digo, vaya churro y luego llega un amigo mío que le hubo un poco tal y mira, lo primero que he hecho y digo, tío, ¿cómo has hecho esto? Y dice, no. Y digo, está claro que yo no hago para dibujar el lápiz ni con inteligencia artificial. Claro, pero sí, pero que son cosas que tú crees que nos sustituyen a los creadores, bueno, los creadores de contenido, los SEOs, los copies, complementa. Complementa, ¿no? Sí, esto ya lo decía Kasparov, el argentrecista. Sí. Porque él hizo como un experimento. Él, a raíz de que le ganase Deep Blue en el año 95, el ordenador, a ver, también le ganó porque él iba jugando contra una máquina. Él iba con su mentalidad de estoy jugando contra una máquina, voy a hacer cosas que una máquina falla porque él estaba muy acostumbrado a jugar contra los ordenadores entonces sabía por dónde la inteligencia artífica de los ordenadores no jugaban bien y cuando hizo un fallo que un humano, o sea, un humano a nivel de gran maestro lo hubiese detectado fácilmente y los ordenadores siempre fallaban y coge la máquina Deep Blue y acertó, consiguió ese fallo y consiguió una ventaja muy grande a través de ese fallo, él se asustó porque dijo no me valen mis triquiñuelas y tengo que jugar contra un humano y como un humano me está a mi nivel o más entonces ahí se asustó a raíz de esa derrota que supuso pues eso el triunfo de las máquinas año 1995 a ver, eso es la prehistoria de la informática bueno, claro, eso es el pleistoceno vamos entonces él a raíz de eso dijo algo pasa y empezó a hacer concursos de ajedrez con diferentes categorías una que era solo ajedrecistas otra que era solo máquinas y otra que eran ajedrecistas con máquinas vale en la de máquinas pues fácilmente gana el mejor programa listo en ajedrecistas pues gana el mejor ajedrecista y en la de ajedrecistas más máquina pasó una cosa muy curiosa porque dices tú bueno, pues ahí ganarán los grandes maestros con los mejores programas claro pero no los que ganaron era gente los que normalmente ganaban era gente a un nivel básico de ajedrez gente ajedrecista pero a un nivel básico no eran ni maestros ni grandes maestros ni nada era gente inquieta por el ajedrez con un programa de ordenador tampoco especialmente bueno o sea, no jugaban con el mejor programa que existía en el mercado pues igual un programa curioso que les permitía resolver muchas jugadas posibles pero que no eran mejor en cuanto a estrategias ¿y por qué ganaban? porque además esto se repetía muchas veces y ganaban porque el humano es muy bueno teniendo una visión general viendo cómo es la partida el entorno a gran escena y cuál es la estrategia a seguir y la máquina es muy buena con las técnicas puntuales pues en dos, tres jugadas ver cómo llegar a alcanzar esta posición el ver cómo hacer esos movimientos ¿vale? entonces la inteligencia artificial yo la veo exactamente igual de ahí él creó un concepto que se llama Centauro el mitad máquina mitad humano ¿vale? y yo la inteligencia artificial la veo en ese concepto bueno ya hemos visto que algún concurso de arte digital ya lo ganó algún producto hecho por inteligencia artificial pero cuando ves el producto bueno ves la imagen generada ves que la ha hecho un artista y le ha hecho pequeños retoques o sea no es la imagen exactamente como ha salido la inteligencia artificial un texto pasa lo mismo tú lo haces con inteligencia artificial te sale un texto macarrónico que dices bueno tiene partes bien pero tiene otras partes que no van hace falta un humano para que le dé el pulido para que quite cambie tal entonces yo veo muy interesante eso nos va a permitir aumentar productividad ser más rápidos porque igual dices tengo que escribir un texto sobre tal tema pues no sé cómo enfocarlo pues bueno te lees te documentas un poco coges la inteligencia artificial te dices que te saque un texto de mil palabras o que te saque los titulares y tú dices ah pues mira me ha gustado este enfoque y tú a raíz de eso pues desarrollas yo creo que es muy interesante en ese sentido claro en eso estoy totalmente de acuerdo yo creo que va a facilitar y ahorrar mucho tiempo a la gente que lo use y se complemente o sea porque por ejemplo eso que estás diciendo tú de AGD yo sí que había leído hace tiempo que Magnus Carlsen había ya era ha sido siempre desde hace ya mucho tiempo el número uno pero que llevó su AGD a un nivel ya máximo cuando empezó a jugar con una inteligencia artificial era la más potente porque decía que aprendía barbaridad de cosas que decía ostras jugando incluso al fallo porque ahí se ve que era muy conservador y tal pero jugando en cosas así y dice que aprendió mucho más pero claro lo utilizaba como complemento entonces sí que lo veo interesante y más que nada porque de momento somos nosotros los que les tenemos que decir a la máquina dibuja esto o mete estas palabras y luego además retocas cuando nos esa parte la quiten entonces sí que nos vamos a Terminator y Skynet y todas estas cosas nada no no va a llegar Skynet no no bueno esperemos no es que hay dos aquí diferencias de los tipos de inteligencia artificial está la inteligencia artificial general y la particular la de unos dos ahora estamos viendo grandes avanzos grandes avances en la inteligencia artificial puntual en la que te escribe un texto en la que te hace una imagen te hace un vídeo te junta un texto una imagen y te hace un vídeo o sea esa inteligencia artificial se está avanzando muchísimo sí porque son cosas que tú metiendo muchos datos sacas unos patrones que te permite generar nuevos elementos digamos que si sabes hacer todo este camino sabes continuar el camino hacia adelante entonces esas inteligencias artificiales específicas ahí son muy buenas nosotros somos una inteligencia general o sea valemos para muchas cosas y las hacemos todas bastante bien puede ser mejor en unas en otras pero valemos para muchas cosas y sobre todo tenemos una historia muy buena que es que somos muy capaces de funcionar en entornos de incertidumbre vale claro tú cuando caminas por una ciudad que no conoces no te chocas con las paredes claro sabes caminar y sabes no meterte donde te pasan coches ni motos o sea enseguida sabes cómo tienes que hacer las cosas instantáneamente no tienes que pensar no tienes que adaptarte una inteligencia artificial no es capaz de meterse en esa incertidumbre ahí es donde fallan estrepitosamente porque no tienen esa capacidad de pensar en alternativas que nunca hayan pasado por ellas vale vale sí que son muy buenas con creatividad porque es coger un batiburrío de cosas y sacar nuevas cosas ahí a nosotros nos parece magia porque a nosotros nos cuesta pero a nosotros nos cuesta porque a ver nosotros evolutivamente somos bichos que nos movemos en un mundo físico nosotros somos muy buenos pues eso coges el móvil pues somos muy buenos moviéndolo en un espacio físico y lo hacemos rápido y saltamos y hacemos esas cosas eso para la inteligencia artificial es una locura porque es como tengo que calcular el peso como que fuerza le doy para nosotros es instintivo es ya está vale vale entonces ahí sí que hay mucho camino por avanzar en la parte motriz hay mucho por avanzar y en la parte cognitiva hay muchísimo por avanzar por lo mismo nosotros somos muy rápidos inventando los escenarios y moviéndonos en escenarios que no conocemos vale vale ostras que interesante pues mira está bien que haya traído aquí a una persona que domina tantas cosas y está así esclarece bueno pero que tienes una formación un poco más al ser informático desarrollado y tal que yo no había caído en lo de general y puntual la inteligencia no lo sabía o sea yo lo veía lo veía todo como puntual esto es de a ver de leer a gente de inteligencia artificial y cada vez que va saliendo una inteligencia artificial nueva hay problemas que llevan de los años 70 80 sin resolverse que tú humanamente puedes resolverlos y tal que cada vez que sale una inteligencia artificial nueva se los ponen a ver qué surge vale por ejemplo cuando salió la de escribir la GPT-3 le empezaron a poner cosas que se llevaban estudiando durante décadas para ver qué hacía la inteligencia artificial y había salido un gran avance porque había resuelto unas cuantas pero había otras que fallaban como habían fallado todas las inteligencias artificiales anteriores y decía ni un humano si es capaz de resolver esto ya vale pero las inteligencias artificiales no han llegado a ese nivel y van a tardar mucho en llegar porque primero no se sabe cómo enfocarlo dicen oye y si si juntas una inteligencia artificial que sepa jugar a la cedrez que sepa jugar a algo que sepa escribir textos que sepa hacer imágenes y que sepa hacer tal sabrá hacer otras cosas nuevas o solo sabrá hacer lo que venía haciéndose entonces como no se sabe todavía cómo integrar eso y cómo hacer que funcione pues bueno va a tardar bueno bueno pues ahí de momento que tarde o sea que yo no tengo prisa bueno antes antes has dicho que el tema de los libros es una fuente inagotable y que para ti es una maravilla y demás me gustaría que recomendaras ya que eres una persona muy abanico de muchas cosas libros así que tú veas que son bastante importantes leerse o que en algún momento has tenido de referencia aparte del tuyo evidentemente hay muchos muchísimo mucho mejores bueno que digamos ahí que digas ostras pues este libro me encantó este otro o tal sí pues a mí hubo un libro que me supuso como un antes y un después yo leo factfulness de Hans Rosling no sé cuál es y a mí me supuso como un antes y un después porque a ver yo tenía una visión muy pesimista del mundo en plan de estamos abocados a la extinción está todo muy mal para qué vivir en este mundo que va todo a peor y además estos años después de pandemia parece que vivimos metidos en ese en esa vorágine todo a peor y hablas con la gente y la gran mayoría de la gente cree que estamos peor que nunca y este libro sostiene la tesis de que realmente estamos viviendo el mejor momento de la historia y para ello para demostrártelo lo único que hace es mostrarte todos los datos empíricos objetivos que existen entonces va tocando todos los palos pues ha bajado los niveles de contaminación ha mejorado la esperanza de vida se ha reducido muchísimo la muerte de niños menores de 5 años ha aumentado la localización hasta niveles casi absolutos cada vez hay menos gente sin electricidad cada vez hay gente mucha menos gente que muera de hambre o sea todo ha ido mejorando y te lo va comentando pues con diferentes ejemplos y con diferentes datos el que lo ha escrito Hans Roling bueno que ya falleció de un cáncer él era un médico sueco que el centro de medicina porque dice yo quiero curar a la gente quiero ser una persona que reproduzca un impacto positivo estaba en Suecia veía que ahí solo curaba a gente rica que bueno ya estaba muy mal ya estaba muy mayor no había mucho que hacer y dijo yo quiero curar a la gente y ser un impacto positivo en el mundo ¿qué hago? me voy a África que ahí lo están pasando muy mal y allí estuvo trabajando con diferentes organizaciones acabó siendo creo que consejero de UNICEF o de la ONU de una empresa grande una organización muy grande iba explicando pues todo lo que aprendió pues con ese trabajo de viendo cómo la sanidad en diferentes partes del mundo y viendo cómo ha ido avanzando entonces el libro me parece muy interesante porque te va contando toda esta imagen y te quita de la mente eso de que todo va mal a ver en los libros hay un sesgo sobre todo en los libros de no ficción bueno y de ficción se venden mucho más los libros negativos como puede ser por ejemplo The Sapiens libros negativos que sostengan tesis duras tesis de que todo está mal de que vamos muy mal que libros positivos la proporción es más o menos un 80-20 un ley de Pareto 80% de libros negativos 20% de libros positivos este entra en el grupo de los libros positivos no se ha vendido mucho o sea para lo que es para lo que me parece a mí la importancia del libro eso sí el tío es un crack ha dado varias charlas test es muy bueno divulgando entonces sí que ha llegado a tener bastante influencia incluso Bill Gates es uno de los libros que recomienda que hay que leer sí o sí Bill Gates saca diferentes recordatorios de libros cada primavera cada trimestre cada estación va sacando su lista de libros y este es uno de los libros que dice que todo el mundo debería leer que es otras listas que saca a veces y a mí me ha parecido eso muy interesante por ese cambio de perspectiva de una mentalidad negativa de todo está muy mal a una mentalidad de optimismo objetivo un optimismo basado en datos basado en evidencia y a ver obviamente España es un país que se está quedando atrás comparado con otros del entorno pero no es porque el mundo vaya peor es porque muchas otras partes del mundo va mucho mejor básicamente es así nosotros hemos conseguido mucho pero esas cosas que has conseguido si no las mantienes pues se van estropeando hay que estar siempre pues empujando para adelante ¿algún otro libro así aparte de este que ya me parece bueno bueno este? pues a ver hay uno este está en inglés que se llama Complexity a Guide to Tour yo durante la pandemia pues estaba tenía mucho tiempo como todo el mundo y ahí me puse a estudiar lo que se llaman los temas complejos que es la rama de la ciencia a ver que en vez de separar y cortar en cachitos la ciencia siempre ha sido reduccionista pues va cortando en cachitos y va creando nuevas especialidades pues esta gente en vez de cortar en cachitos lo que hacen es integrar juntar cosas juntar cachitos juntar juntar especialidades buscando un lenguaje común para toda la ciencia a ver están las matemáticas pero están buscando un lenguaje conceptual y sobre todo una técnica de estudio general para todos para ver cómo encajar y ver si sobre todo hay reglas que se vayan extrapolando pues por ejemplo los físicos estudian unas cosas y esas reglas de la física cómo se pueden extrapolar a la química a la biología y la parte interesante cómo eso puede entrar a la antropología a las ciencias sociales a la economía a la política y cuando empiezas a hacer todo ese revoltijo y juntar todas esas cosas te encuentras que hay reglas que se mantienen y hay formas de estudio que se mantienen a raíz bueno la cosa de los sistemas complejos empezó el año 84 estudiarse seriamente es muy intensivo en informática porque a ver las grandes revoluciones en ciencia pues fue primero el telescopio que nos permitió ver lejos el microscopio que nos permitió ver de cerca y los ordenadores que nos permiten ver muchos vale tú en tu cabeza pues puedes pensar en tres cosas a la vez cinco cosas o sea cinco elementos jugando a la vez pero no puedes pensar en cómo mil elementos interaccionan entre sí o cómo un millón de elementos interaccionan o sea está fuera de nuestras capacidades es imposible es como ver las lunas de Júpiter está fuera de nuestra capacidad pero un ordenador sí puede hacer eso tú le haces unas reglas sencillitas pones el millón de elementos a funcionar y a ver qué sale y eso pues es la precursión de la inteligencia artificial del Big Data y todo esto el meter muchos elementos y a ver qué pasa y este libro el de Complexity Agaide Tour es una introducción que te va explicando todo esto a ver es un libro un poco hardcore es sencillo en cuanto está bien estudiado bueno sencillo tú estás hablando y estoy yendo ostras o sea a ver está pensado para gente inquieta gente que quiera leerlo igual hay algún concepto que se te escapa un poquito pero va explicando el cómo van evolucionando las cosas y pues sobre todo las consecuencias pues para qué vale esto al final el objetivo de la ciencia es para qué vale pues sobre todo para el estudio del sistema inmune para la salud para el estudio del cerebro el estudio sobre todo de las economías de la sociedad y ver cómo va evolucionando lo que es la vida y que veamos pues que hay herramientas que nos permiten sacar unas predicciones y sacar unos estudios por ejemplo en pandemia hemos visto muchas predicciones de contagios y proyecciones pues esto se estudia con estas técnicas de complejidad y con esas estimaciones después ves los números reales las estimaciones pues va a ser una curva más más simple con menos aristas y la realidad pues va a tener más picos va a tener más baches porque la realidad siempre es más compleja más rica en detalles pero las estimaciones son muy exactas son muy cercanas a lo que ha ocurrido en la realidad entonces ahí dices a qué nivel hemos llegado de que se pueden predecir estos comportamientos esta manera de infecciones gracias al conocimiento de cómo funcionamos como sociedad de cómo nos movemos y todo eso entonces permite tomar unas políticas que minimicen contagios y objetivamente y sobre todo minimicen muertes y minimicen el daño Madre mía buenas lecturas tú para pandemia Sí Bueno, bueno no, no muy interesante Víctor la verdad que es súper interesante y bueno ya llevamos casi una horita yo creo ahora es tu momento de spam de valor o algo que quieras algún proyecto a futuro algo que esté metido ahí quieras un nuevo libro lo que tú quieras ¿dónde te pueden encontrar? Bueno el libro va a tardar sí que tengo alguna idea por ahí pero va a tardar primero otras cosas ahora en lo que estoy enfocado principalmente es en victorgomez.pro que es es donde ofrezco servicios de asesoría consultoría para montar negocios digitales muy enfocado con la parte de copy desde que empecé a descubrir el copy leyendo un montón de libros siguiendo a a esta gente tan famosa tipo Isra Bravo y tal vas aprendiendo al principio haces como todo el mundo copias exactamente lo que hacen ellos después dices esto no encaja con mi forma de expresarme y ahí es cuando evolucionas y es cuando dices se ha convertido en una cosa súper interesante o sea es súper divertido cuando llegas a ese punto de me expreso como yo quiero buscando ese juego ese juego de que se ha entretenido que le informa a la gente que le aporte valor entonces bueno ahí pues envío un email diario dando consejos sobre negocios y es una cosa que me parece muy interesante yo el copy sí que es algo que recomendaría a toda la gente aprender más que por la parte de ventas que es muy importante si vas a nivel negocio también por la parte de saber cómo expresar una idea que tienes en la cabeza de una manera interesante hacia el resto eso sí que me parece una cosa esencial que es bueno lo que es la más que persuasión lo que es la dialéctica y la forma de expresarte eso me parece importantísimo y después el blog de viajes que es matchbell.com y en redes sociales pues matchbell en todas las redes sociales incluido OnlyFans aunque no tengo obtenido su vida muy bien muy bien pues oye hay que reservar siempre el nombre claro claro tú siempre ahí el nombre cogido en todos los sitios vaya ahí hay que reservarlo vale vale oye pues pues oye un placer haberte conocido y sí que vamos un gran o sea ¿cómo se dice? especialista bueno especialista aprendí de todo ¿no? y yo creo que generalista generalista sí sí pero yo creo que aprendí de todo y maestro de muchas cosas también me da a mí o sea que nada poco a poco bueno bueno ya te ya te iré viendo ahí leyendo por ahí por las numerosas redes y nada un placer haberte conocido y espero que la audiencia haya aprendido un montón que estoy convencido de que sí porque hay cosas muy interesantes pues el placer está mío y ahí estoy en redes sociales todavía tengo tiempo y puedo contestar a la gente cuando me escriben por redes sociales encantado en seguir la conversación por ahí vale pues un placer y nos vemos chao chao un placer un placer